Salve señores, primero sargento Valmir, coordenador del Centro de Instrucción y Sobrevivencia en la Selva, Belén, Pará, Brasil. Estamos hoy en la ciudad de San Domingo de los Tachilas, con estos jóvenes maravillosos y con esta brilhante equipe de Safari de Campo y Cadó, y los instructores de Discovery Channel, señor Alberto Pegueros, exmilitar del Ejército Mexicano, Discovery Channel, y señor Arnobin, exmilitar colombiano Arnobin Sinan Alba. Este video va a ir directamente para el Ceará, señor Santana Carcará de Sobrevivencia en la Tachilas. Nosotros de Ecuador mandamos un abrazo para el JIT, esperamos, señor, en nuestro mundo, la selva ecuatoriana. Selva, selva. Yo hago, y ustedes repitan, señor Carcará, señor Carcará, estamos esperando, señor, estamos esperando, señor, en nuestro mundo, en nuestro mundo, el mejor curso, el mejor curso, de la galaxia, de la galaxia, de la galaxia, ¡selva! ¡Selva!